Jorge Araujo es egresado de la Universidad del SEMA de la Ciudad de Buenos Aires, de la Carrera de Dirección de Empresas. Actualmente es Director General de Nubello.com para América Latina, una plataforma dedicada a ofrecer servicios freelance, con una amplia oferta de profesionales digitales de habla hispana. Ganador del programa Startup Chile y postulado por Endeavor Argentina para el premio TR35. Un galardón brindado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts a los jóvenes innovadores menores de 35 años, más destacados en el mundo.